Mira, me encuentro por una calle caminando. Fíjate, tremendo árbol. Bueno, me llama la atención tanto. Yo estuve viendo un poco la historia. Hay más de un millón de árboles acá, imagínate. Por eso que me llama la atención tanto verlos tan grandes. Mira eso. Es que hay mucha lluvia también. Y esto es... Anteriormente han sido pantanos. Entonces toda esta tierra es muy fértil. Y mira, me encuentro con las flores que tanto me gustan. Tengo un playlist de flores. Y bueno, solamente duran poco. Así que te las estoy enseñando. Porque se mueren y ya no salen hasta el próximo año. Estamos en mayo. Y mayo es el mes de estas flores. Y después se mueren y hasta el próximo año. Duran unos días nada más. Por los vientos, por las lluvias. Se llevan todos los pétalos. Así que te comparto esto. Que yo lo disfruto mucho al verlo. Todo Hamburgo. Está lleno de estas flores. Bueno, toda la parte de Alemania, ¿no? La que yo conozco. No te puedo decir más de otros lugares. Pero es una cosa espectacular. El jardín que tú veas. Parque que vayas. Siempre vas a encontrar estas flores. Hice ahora otro video. De todos los colores. Pero parece que esta es la preferida. Pero estuve en otro lugar. Donde estaban de todos los colores. Amarilla, blanca, roja, lavanda, rosada, fucsia. Y bueno, te lo enseño porque yo vivo enamorada de estas flores. Y es impresionante verlas. Bueno, agradezco a todos los que se suscriben a mi canal. Ven mis videos. Y me emociona mucho ver un me gusta o un comentario. Así que compártelo. Y suscríbete. ¡Aufíense! Sí.